Antes son ex FM Palermo, como lo son también Infernet. Ahí te das cuenta que los que vienen con el chamuyo del feminismo y en realidad maltratan a las minas, son los mismos que tenían las operaciones planificadas en mi contra. Bueno, es simple. Y no son los únicos. Tenían un pacto claro, muy claro, con un montón de gente de FM La Tribu, ¿no? Y de otras radios, claramente. Pero bueno, si revisás la grilla radial vas a ver que hay un montón de cumbieros. Es largo el tema, pero deberías pegarle una revisada, incluso a Radio Soldado, FM de la Policía y demás.